Te he visto como es que te pones, luego que lo tienes, casi lo repones Ya me cansé del mal de amores, solo quiero tiempos mejores No sé quién te lastigó, ese no fui yo Si eres una flor, imposible que pueda dañarte No hay definición, pues esta relación es tu decisión Si tú vas a quedarte o vas a dejarme Que pueda ser hombre, nació hombre, moriré No quiero fallar, pero no puedo Permíteme decirte que con mis defectos una sola cosa te prometo Voy a cuidarte, seducirte, toda la vida pa' que yo te arrepienta Voy a cuidarte, seducirte, hacerte mía pa' que tú a mí me sientas Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor, ven pa' aquí, ven, ven